Oh, baby, que grande ¿Quién me ha matado? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué has hecho? ¿Pero cómo han matado? ¿Cómo han matado a Chokar, negro? Me creí que estaba dentro ¡Madre mía, Andrés! ¡No te jodas! ¡No te creo! Need help, need help Don't die, don't die Kill three, kill three, one more One more, one more, one more Under the overhang, hit twice, hit twice All right, yeah, that's it, that's it, that's it AK should be next to you guys, somewhere on your left ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder! Puto donde Carlos creo que es otra vez Bueno, el Carlos Bueno, no tengo equipo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? noEND Н aber no solo la igualdad es malo Ya que has la dichmera traga 분or ули questo es u U , Von la música, sinceramente Samblier ! Oh putain j'ai trop peur quand t'as gueulé Connerre Espèce de malade J'ai trop peur Y'avait un sanglier Je m'en occupe Oui bah j'ai compris Non à droite 3ème ligne On a une football J'en prenais la pierre No, amigo me mataron Régame What? Amigo hay una reina J'en que estoy yo Bro Joder 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 Siempre me mata mi equipo Un hit De hecho, de hecho Digo la M palabra como no pare Tira ahora, cabrón Puto, puto creí Tengo la M palabra Cago en su puta madre Tío, yo me he cagao porque hoy ha dicho la M palabra El hijo puta, ¿sabes? Come, come, freeze crap, freeze crap Oh my God Freeze crap in here, freeze crap Yo, take this buddy Freeze crap It works Hay una caza por ahí de algo ¿Que hay que bajarlo? La movidilla Yo está bajado Hostia, ¿cuál hijo? Ojalá mejor ya no lo bajamos No importa No importa Subtitulado por Jnkoil Oh putain c'était quoi ce truc ? C'est bon on est cassé Y a un mec qui a Est-ce que tu peux essayer de me poser Pour que je saute sur le truc Faut qu'on arrête le train aussi Attendez les gars attendez Y a Theorus qui a foncé avec un helico sur la base Oh non mais il va casser mon train Mais a l'instant Karim ou tout à l'heure ? Bah là a l'instant là Là maintenant Vas-y avance Me estoy agobiando loco Ah pero no 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 vamos a parar No me estoy agobiando Joder me estoy agobiando Y te lo digo en serio eh No es coña Ahora mismo me estoy agobiando muchísimo Necesito que quites la mitad Te lo juro que me estoy agobiando Esta es la ultima Lo voy a quitar todo se me está agobiando eh Ah una tuya Gracias Juan The snipers are here again I was at the boat Flip that Alien I love you This thing is Un besoin Ons Une 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 Gracias.